Hola a todos. Zeynep se sorprendió mucho cuando escuchó lo que dijo Gulhan. Halil pensó que Zeynep se quedaría en la granja y estaba muy feliz. Pero Zeynep es muy indecisa. Porque Zeynep sabe que el futuro de ella y de su familia depende de la decisión que tome Halil. Zeynep pensará que Gulhan, que quiere que ella se quede hoy, puede cambiar su decisión mañana. Zeynep saldrá y se sentará junto a la pared a pensar. Halil se preguntará qué decidirá Zeynep. Zeynep contará por qué tuvo que tomar decisiones difíciles. Halil escuchará a Zeynep y dirá que Zeynep piensa demasiado. Zeynep se asustará con la repentina llegada de Halil. Halil sujetará a Zeynep cuando esté a punto de caer. Zeynep hablará de su indecisión sobre irse o quedarse. Halil le dirá a Zeynep que cuando tenga dificultades para decidir con la mente, debería decidir con el corazón. Zeynep dirá que la decisión que tome concierne a toda la familia. Zeynep le preguntará a Halil qué decisión tomaría si tuviera que tomar esta decisión. Halil dirá que si tuviera que tomar una decisión, decidiría quedarse. Zeynep le preguntó a Halil, ¿quieres que sigamos quedándonos en la granja? Halil no podrá darle a Zeynep la respuesta que quiere. Cuando Zeynep no obtiene la respuesta que quiere, dice que necesita cuidar de Zumrut y se marcha. Cuando Zeynep se vaya, Halil mirará a Zeynep y le dirá, no quiero que te vayas. Todos sabíamos que Zeynep no abandonaría la finca. Si Zeynep se queda en la granja. Entonces Zeynep definitivamente no debería servir a Songul. Zeynep es ingeniero y Zeynep debería trabajar en mejores condiciones. Songul definitivamente no debería dañar a Zeynep. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Zeynep no podrá dormir hasta la mañana y decide escuchar su corazón. Pero Zeynep todavía no podrá decidirse. Halil irá a la mezquita para realizar la oración de ley. Halil se encontrará con Varan en la mezquita. Se revelará que Halil y Varan se conocen. Halil dirá que escuchó que Varan se casó y lo felicitará. Varan hablará sobre su matrimonio con Dylan y cómo el odio se convirtió en un gran amor. Aquellos que quieran ver más escenas de Varan y Halil y aquellos que les guste este desarrollo sorpresa, no olviden poner un emoji de corazón en los comentarios. Halil imaginará a Zeynep en todo lo que diga Varan. Cuando Halil regrese a la granja, celebrará el Eid con Zeynep. La actitud sincera y cálida de Halil complacerá a Zeynep. El maestro Asís dirá que las disputas se han reconciliado y que las hostilidades deben cesar durante las vacaciones. Zeynep hará un comunicado de que permanecerán en la finca. La chaqueta de Halil se ensuciará. Zeynep irá a ver a Halil para limpiarle la chaqueta. Songul estará detrás de la puerta como siempre y Songul enumerará las cosas malas que hará. Songul querrá hacer daño a Zeynep a la primera oportunidad. Sin embargo, Songul siempre encontrará a Halil frente a ella.